Las grandes familias también viven al límite. Pueden desmoronarse rápidamente. Sé quién mandó matar a tu familia. ¿Y dónde está Hassan también? ¡Shh! ¿Señor Edivé? ¡Dime lo que quieres ahora! Pagarás por lo que le hiciste a mi madre y a mi padre. ¿Por qué me ocultaste que eras hijo de Typhoon? Iba a hacer hablar a Hassan y que dijera quién había matado a mis padres. La señora Edivé no responde a estímulos del cuello hacia abajo. Si no hubiera asesinado a la familia Arates, nada de esto hubiera pasado. Está pagando por su crimen ahí. ¿Quieres que seamos tan malos como esos asesinos? Me enamoré de un hombre de buen corazón. ¡Efzun! ¿Qué estás haciendo en mi cama? No comprendo. Necesitas olvidarte de Ates. Amo a Ates demasiado, mamá. Pero él no te ama. ¿Por qué solamente piensas en Efzun? Mamá, ¿acaso yo soy adoptada? ¿Quién se robó mi vida? Ay, Bajar, estás triste. Ay, Bajar, me pone tan mal verte así. ¿En serio me rompe el corazón? Bajar, arruiné tu vestido de bodas. Perdóname, hermana. Lo siento tanto. Bajar, entré en pánico. Perdón. Hoy, al término de Ahora Caigo, en el 10, el canal uruguayo.